¡Cathleen! en mi dirección, arroba, 20 de mayo, 20 de 21. Entonces ahora alguien nos devono nominar a esa persona en Italia, pero nosotros le deplora nuestras famosas programas con strategy, ayuda, están presentes y está casi como de extra mil cosas así antes y ahora él no sabía nominar Katmín, nos mandó su nombre, aún no sale, por eso ya tiene diferentes otros mediadores pero de eso es una grata noticia que él ahora nominó por mediadores farmacias Ainda mitad de shock, ainda mitad tembla, era suprime, eh, Hopi no estaba esperando nada de Saki, ah, guarda sorpresa Hopi bom, y me está Hopi contento, apreciado que mi colega no está pensando arriba de Saki. No, me está Hopi contento, satisfecho, por lo cual me haciste con vos, por lo cual me logra, que tú retulzan como me está ahí afuera de compañía, eh, me está contento con mi colega no en superior, no también.